Hola, soy el doctor Sebastián Heffler, soy el jefe del equipo de cirugía digestiva de la FALP. Hoy día vamos a hablar de cáncer gástrico y su relación con la alimentación y la presencia de helicoacter pylori en el tubo digestivo. Es un cáncer muy frecuente en Chile, se ve en una población habitualmente de entre 60 a 70 años. En relación a los factores de riesgo de cáncer gástrico, estos están asociados a algunos estilos de vida, sobre todo ingesta de algunos alimentos, muy procesados, ahumados, muy calientes, la gastritis crónica, ser obeso y tener además reflujo y también por supuesto hay síndrome genético. El factor de riesgo más relevante es la presencia de helicoacter pylori en la mucosa gástrica. En el mundo, cerca del 50% de la población tiene infección por helicoacter pylori. En Chile, 7 de cada 10 personas estarían infectadas por esta bacteria. Su presencia está ligada a la contaminación del agua no potable. Comienza a edades tempranas, en la infancia y adolescencia, alcanzando ya en estas edades más de un 50% de infección. Existen diversos métodos diagnósticos, el test de uriase rápida mediante endoscopía, la biopsia, visualización bajo microscopio de esta bacteria y el cultivo, el test de urea en aire expirado o test de aliento, la medición de anticuerpos en sangre o test serológico y en deposiciones con la detección del antígeno de helicoacter pylori. Se puede erradicar mediante antibióticos y la asociación de un inhibidor de bomba de protones o antiácido. Habitualmente los síntomas iniciales son bastante específicos, pueden ir desde un ardor leve en la boca al estómago, algún grado de distensión abdominal, o sea, son síntomas que se confunden mucho con cuadros de gastroenteritis aguda. Habitualmente van progresando y la mayoría de la gente empieza a consultar ya cuando tiene baja de peso, cuando tiene francamente un rechazo alimentario, pueden tener incluso vómitos con sangre y en esos casos estamos habitualmente ya frente a una enfermedad más avanzada. Cuando uno sospecha un cáncer gástrico, el método de elección para detección es la endoscopia digestiva alta. Si se encuentra una lesión sospechosa, una úlcera, lo que se hace es tomar una biopsia y esa es la biopsia que va a confirmar o descartar si esa úlcera o esa lesión que tenemos en el estómago es una neoplasia, un cáncer o una lesión benigna. Los pacientes que tienen tumores pequeños pueden ser susceptibles a tratamientos con cirugía endoscópica, significa que a través del mismo endoscopio que se tomó la biopsia se puede hacer una resección del tumor. Lesiones ya que tienen compromiso de ganglios deberían tratarse con cirugía y en la mayoría de los pacientes hay un tratamiento que se llama multimodal, significa que se tratan con quimioterapia, cirugía y más quimioterapia. En los pacientes que debutan o que durante su seguimiento presentan metástasis, el tratamiento va a ser con quimioterapia y se calcula que más o menos la mitad de los pacientes pudieran ser candidatos a someterse a inmunoterapia. Como muchos otros tumores del tubo digestivo, la alimentación saludable, sobre todo mediterránea, es un factor protector para este tipo de tumores. La presencia de síntomas persistentes más de dos semanas nos debe hacer consultar y la indicación de una endoscopía digestiva alta en forma precoz es lo más recomendable en esta situación.